Buenos días, somos ECO2. Nunca os habéis fijado en esa nube marrón que flota diariamente sobre Madrid. Debe resultar desagradable, para qué mentir, y si vivís allí, aún más. Nosotros, ECO2, hemos pensado un método, una idea eficaz, para acabar con todo este problema que cada día nos acecha más. La cantidad cada vez más abundante de CO2 que hay en nuestro planeta. Un día, mientras estábamos en la biblioteca, observando Madrid y su boina de contaminación desde las ventanas, uno de nosotros propuso debatir sobre una solución para eliminar esto de forma permanente. Así que nos pusimos a pensar. Fuimos dando ideas descabelladas, cada una más creativa que la anterior, pero ninguna a nuestro alcance. Al final, cogimos conceptos de cada, terminando con nuestro proyecto actual, los invernaderos ECO2. Tras una búsqueda bastante exhaustiva, la verdad, encontramos una planta bonita y eficaz, capaz de absorber enormes cantidades de CO2 y transformarlo en cantidades de oxígeno puro. Dicha planta se llama Spacifilum y es originaria de América Tropical. También realizamos un informe y construimos un pequeño prototipo. Los invernaderos ECO2 son invernáculos que recrean el ambiente tropical perfecto para la planta Spacifilum. Cuenta con ventiladores que mueven el aire contaminado del exterior y lo introducen en los invernaderos donde se encuentran las plantas. Estas lo limpian y lo transforman en oxígeno que sale de nuevo al exterior. Estos invernaderos actúan de filtro, mientras son ecológicos y bonitos. Además, al estar situados en las azoteas de los edificios, aumentan las zonas verdes sin reducir el espacio disponible en las ciudades, siendo un extraordinario punto fuerte en este proyecto. Cuando se mejora la calidad del aire en las ciudades, también lo hace la salud de sus habitantes, aumentando la esperanza de vida. En España y solo en España mueren alrededor de 20.000 personas debido a la contaminación y en el mundo casi 7 millones al año. Por eso es un problema que hay que solucionar de inmediato. Nuestros invernaderos, como he dicho antes, ayudan a limpiar el aire que hay en las ciudades y así aumentar muchísimo la esperanza de vida y reducir drásticamente las muertes por contaminación. Así, entre todos, llegamos a una solución maravillosa, ecológica y que proporciona grandes beneficios para las personas, como por ejemplo los asmáticos o esa gente que tiene problemas respiratorios que lo tiene muy difícil vivir en las ciudades. Debido a la contaminación, con nuestros invernaderos, todo esto se puede solucionar.